Al despertar un día muy diferentes nos sentimos y se convirtió nuestro defecto en un gran superpoder. Nuestra tristeza y torpeza, hasta nuestra gran pereza, ser culo, tener narizón, que te vuelan los días a más que ni apoderar. La, 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 es lo que te queda. La, 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 los comitados en la, 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 la. Los supermini-héroes. Los supermini-héroes. Súper cicatriz Mamá, ¿dónde está mi corsella azul? Lo he tirado, cariño Una de las mangas se había dado de sí ¡Ya está! Ahora no se ve ¡Al abordaje! ¡Mamá, tomarás nuestro galeón! ¡Ve que la terrible! Hola, Frank ¡Hola, Vicky! ¿Juegas a los piratas? Bueno, es que ahora... Ya tienes pinta de corsario con tu cicatriz ¡Frank, el cosido! No es culpa suya, fue un accidente Hoy vamos a estudiar los monstruos célebres ¿Está el monstruo del lago Ness? ¿La horrible criatura de Frankenstein? Se parece a ti Venga, enséñanos tu cicatriz friatura horrible Vamos, vamos, Frank no es ningún monstruo No deberías avergonzarte de tu cicatriz Forma parte de ti Frank, espera ¿Quieres venir a la piscina con nosotros? La verdad es que yo... Genial, hasta luego Pero... ¡Ay no, qué horror! Todos verán mi horrible cicatriz cuando esté en bañador ¡Oh, a menos que! ¡Dejad paso al pálido! ¡Está prohibido correr junto al borde de la piscina! ¡Es peligroso! ¡Esa red es un coladero! Frank, deja la toalla y métete Prefiero quedarme junto al borde de la huerta fría ¡Qué va! ¡Está buenísima! ¡Devuelveme mi toalla! ¡Eh tú! ¡Cuidado con el material! ¡El monstruo del dragones! ¡Cuidado! Pobre Frank ¡Estoy harto de esta maldita cicatriz! ¡Hola! Frank, has vuelto ¿Te has cambiado de bañador? ¡Te lo has cosido tú! ¿Cómo lo has hecho? Tengo un superpoder. Es genial. ¿Crees que podrías coser la red? ¡Claro que sí! ¡Hago de todo con mis hilos! ¡Yo soy Super Picatriz! ¡Ah! ¡Gracias Super Picatriz! ¡Sí! Tranquilo, no diremos nada. Tenemos los labios cosidos. ¿Quién juega un partido de Water Polo? No hay otro juego. Estoy harto de lanzar la pelota. Tengo una idea. ¡Jugaremos a los piratas! ¡Genial! ¿Con qué? Solo tenemos gusanos y toallas. ¿Y ningún galeón? Oh, sí. ¡Qué pena! ¡Esperad! ¡Lo puedo arreglar! ¡Ahí va! ¡Qué pasada! ¡Vamos! ¡A bordo! ¡Soltad a marras! ¡Eh! ¡Esperadme! ¡Bienvenida, Vicky la Terrible! ¡Galeón a la vista, Capitán! ¡Será nuestra primera captura! ¡Rumbo a Lía! ¡Al abordaje! ¡No me capturaréis, marineros de agua dulce! ¡Ah, sí! ¡Ahora verás! ¡He fallado! ¡Pero no podrás subir! ¡Oh, no! ¡Qué he hecho! ¡Ayudadme! ¡Ajúdame! ¡Ayudadme! ¡Sujétate bien! ¡Ya voy! ¡Mamora! ¡Ajúdame! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mamora! ¡Mamora! ¡Aguanta, Lía! ¡Te sacaré! ¡Te sacaré! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ayudadme! ¡Pesa mucho! No hay opción. Hay que tapar el aspirador. Sí, pero ¿con qué? ¡Horra! ¡Horra por Super Cicatriz! ¡Has estado genial! ¡Oh, no! ¡He perdido mi superpoder! Y sigo teniendo mi cicatriz. Nos da igual. Eres un héroe. Sí. Ahora formamos parte de tu tripulación. Solo nos falta una cosa para ser piratas. ¿Quién luchará con Jimmy, el terrorífico? ¡O nadie puede vencer a Frank el Cosido! Si tienes una gran cicatriz, como aquellos temibles piratas, nunca te sientas infeliz. Eres mejor que Barba Negra y sus garrapatas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.